Música Cuando se habla de alumbrados públicos, pues indudablemente, sin que me quepa la menor duda, cualquier parte de Sudamérica o de Latinoamérica se habla de Medellín. ¿Por qué? Sencillamente porque el alumbrado de Medellín fue una obra innovadora. Cuando no se hablaba de innovación, ya Medellín lo tenía en alumbrado. Hoy queremos que la persona que maneja, que gestora, que tiene en su cabeza todo lo que tiene que ver con el alumbrado de Medellín, les diga a ustedes, los invite a ustedes a que vengan a ver ese espectáculo maravilloso que solamente se da en la época navideña, pero que en este momento Esteban les va a ampliar esto. Bienvenido Esteban. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué les puedo contar del alumbrado? Vamos a estar en la inauguración el 30 de noviembre acá en Medellín, en el sector de Parque Norte, ahí en toda la entrada entre el Parque Explora y Jardín Botánico, vamos a hacer un show inaugural, que es lo que siempre hacemos donde invitamos a toda la comunidad a que nos acompañe, a que se sume con nosotros, a regalarnos los dones de la vida, los valores de la Navidad. Entonces esperamos que nos acompañen porque va a ser una sorpresa muy grande, en donde tendremos todo el espectáculo que siempre hacemos del alumbrado navideño, abrimos nuestras puertas para que nos acompañen y recorran en familia el alumbrado como tal. ¿Cómo se puede coordinar un monstruo de estos? Digamos que uno va aprendiendo a través de los años y he tenido muy buenos maestros, ya sabemos en qué punto debemos, hacemos unos cronogramas, unos tiempos, empezamos a planear, ya hoy estamos planeando el alumbrado 2017, entonces tenemos el tiempo suficiente para ir afinando todos esos detalles. Es bonito ver y tuve oportunidad de conversar con muchas de las personas, de las mujeres, cabezas de familia que trabajan, qué amor que ponen ellas por esos hombres. Digamos que eso que tú contas ahorita, la innovación, yo creo que es parte de ese amor, ese amor no se ha perdido y en EPM hemos querido cuidar que no se pierda el amor, que quede ahí plasmado en ello, porque tecnología existe para hacerlo, para hacerlo de mil formas, pero ese amor se ve reflejado ahí, yo creo que por eso es tan valioso el alumbrado, Jaime. Cuéntanos una cosa, hablemos un poquito técnicamente, el número de bombillos y esto para que la gente vea cuál es el volumen de esta obra. Bueno, en cantidad de bombillos tenemos 31 millones de bombillas, tenemos más de 900 kilómetros de manguera tipo LED, como en cantidades, pero a mí me gustaría contarles qué otros sitios hay, porque aprovechar este espacio para que no es solo el parque norte, tenemos tradicionalmente la avenida La Playa, que es una tradición desde que nació el alumbrado como tal, estamos en el concurso y se damos la alegría. ¿Es el corazón? El corazón, y es el corazón de nuestra ciudad, el centro lo queremos recuperar, entonces le apostamos siempre al centro. También tenemos en 25 puntos de la ciudad, incluyendo los cinco corregimientos, 16 barrios en las comunas del parque principal, y 14 municipios, entre ellos Valparaíso, Santo Domingo, Puerto Nare, Cáceres, Titiriví, entre los 14 que tenemos, para que nos visiten, nos acompañen, los disfruten, hagamos una ruta de luz por todo Antioquia. ¿Son 14 municipios en los que se está alumbrando también? Sí, en el centro, que se ganaron, ellos se lo ganaron, en un concurso. Si EPM en principios del año saca un concurso, ellos deben hacer un trabajo con la comunidad, un diseño, un concepto que muestren que trabajaron con su comunidad y se premian los 14 mejores. Ahí me tienen. Hemos querido presentarles a ustedes a Esteban Duque, que repito, es el director de orquesta de un alumbrado que tiene fama internacional y que lo invitamos a ustedes para que vengan a comprobarlo. La gente de Medellín, la gente de Antioquia la conoce bien, pero internacionalmente vengan, que no se van a sentir frustrados de ver un espectáculo, soy reiterativo en eso, un espectáculo único para que disfruten no solamente los adultos, sino los niños que gozan invenciamente. Diego, muchas gracias. Felicitaciones y que esa orquesta te maneje bien. Así será. A ustedes un feliz día.